Lo había trao por muerto en un sueño vencido Creyeron no hallaría de nuevo una piel Y al ver a los peterres protegiendo el nido Vio luz lo que antes fuera imposible creer Que si el pueblo se alza sin miedo ni valor Será una bandada sobrevolando Yo mismo estaba incrédulo, algo aprensivo Creí la lucha y ya era un prestigio de ayer Y al ver a los peterres protegiendo el nido Bajo una lluvia densa recobre la fe Que si el pueblo se alza sin miedo ni valor Será una bandada sobrevolando El tiempo está bueno hoy para limpiar Limpiar la casa Y ha llegado la generación que piensa por su cuenta Se nos han reído en la cara Y nos la pusieron máscara Pero les llegó la llamada justo hasta su puerta Si el pueblo se alza sin miedo ni valor Será una bandada sobrevolando Colombia está sobrevolando Y nos la pusieron máscara Y nos ha llegado a la cara El viento en contra fue el motor, que propuso este despertar, que no van a difuminando, con narrativas de control, ya no dominen la opinión. Y ya que los pudimos ver, no vamos a retroceder, no somos los de antes, somos los de hoy en adelante, somos paz y no tenemos miedo, somos paz y no tenemos miedo.